El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de intercambio junto al dólar estadounidense. El país se convirtió en el primero del mundo en darle curso legal al criptoactivo y su uso como forma de pago es obligatorio según la normativa. En la víspera de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, el gobierno compró 400 bitcoins en al menos dos operaciones que ascenderían a más de 21 millones de dólares con el precio de esta moneda superando los 52 mil dólares. Pero el Bitcoin registró este martes una caída superior al 17%, colocando el valor de la divisa digital hasta en los 43 mil 50 dólares. El primer día de circulación del Bitcoin como moneda legal también se vio marcado por las protestas de cientos de salvadoreños que salieron a las principales calles de la capital para rechazar su implementación como forma de pago. Según Bukele, los comercios están obligados a aceptar la criptomoneda pero no a recibirla. Esto quiere decir que deben habilitar el pago de bienes y servicios, pero no están obligados a quedarse con dicho activo digital, sino que pueden cambiarlo a dólares. Algunos comercios de comida rápida, farmacias, supermercados y bancos han anunciado que recibirán el Bitcoin como forma de pago.